¡Suscríbete al canal! La verdad es que, claro, que todavía, si para ser honesto, todavía yo no pude conocer un programa mentalmente, o sea, de pronto escucho la entación en el cerebro y así, digo, en el final obviamente nos va a posponer esto, pero creo que, no sé, es un poco difícil para mí, o sea, no para mí describir eso, porque yo, a la hora y media de que pasó eso, yo estuve ahí, ayudando a hacer las cosas, o sea, eso fue algo que a mí me saqueó, entonces, la verdad que soy honesto, lo que pensé fue honesto, el evento obviamente sabía que no, pero creo que nadie tenía el ánimo por la noche de la estrecha, ya pasó un mes, más de un mes, o sea, ahí partimos de... ¡Suscríbete al canal! 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 Me encantan todas las bandas que focan, la verdad es que nos conocemos a todos, somos amigos de todos y nos gusta a todas las bandas, son muy buenas bandas esperamos que venga mucha gente y nos pongan muy locos porque hoy es para celebrar Exacto, ¿verdad? Es el más famoso señor, dice que el cilapos Exacto, entonces, y más que todo, el cilapos, quizás somos amigos y es una amiga, de pronto, de pronto, de pronto Es un carter de amigos y hacer amigos Es un padre, es un padre Es un padre, es un padre, es un padre, es un padre, es un padre Es un padre, es un padre, es un padre, es un padre Pero las borracheras, cuando estamos ahí, chingando de su madre, es un padre Muchas gracias, me gusta, güey, hay que hacer algo ahí, podría estar bien chingado a tocar en todos lados, de pronto, cuando nos invitaron a esto y supuestamente estaba aquí en el caso de la bandera, o el poder de la bandera ¿Qué planes tienen cada vez? ¿A corto plazo y a largo? ¿Y si es que tienen cada vez? ¿A corto plazo? Pues en casi a corto plazo vienen unas cuantas fechas de que haya que acabe el año, pero en el día de hoy vamos a ahorita ya acompañar los discípulos. Queremos estar visitando para el primero de los siguientes años. Queremos que no salga muy bien, pues eso va a seguir echando la casa siguiente. Nosotros tenemos el festival de la TX, lo seguimos acá el 10 de noviembre, es el 18, tenemos un festival de la K, con el otro partido. Y después vamos a estar en la construcción de Giver de... Nanolene, Nanolene. Este fue nuestro archivo, el play game que intenta caer a alguien y entonces nos manda en el cual es nuestro archivo. Igual también ya estamos empezando a hacer un par de canciones con los que queremos estar en el próximo año. Y vamos a hablar con el Gabacho también en el próximo año, con el mayo. ¿Y qué opinan de los independientes de los programadores? De hecho, hace poquito te pongo una plática de eso. Bueno, en lo que se fue una entrevista hablamos también de medios. La verdad es que el trabajo de los medios independientes es igual de importante que de las bandas independientes. ¿Sabes? Al fin y al cabo estamos para lo mismo y nos formamos a lo mismo. Y entre más allá de mejorar su trabajo, que se dediquen a hacer su trabajo bien, más fácil va a ser que evitemos que salgan. O sea, en realidad ya que los medios son realmente la cosa más importante, ¿no? Para dominar, para que las bandas pongan los incidentes, para que las bandas sean sencillas y sin nada. Entonces, con el trabajo de las bandas independientes es súper importante ahorita con escena de puras bandas independientes. Creo que, o sea, igual, así como nos exigen a nosotros, claro, mucho, o sea, servir las cosas que tenemos con distancias, la verdad. Creo que también el hecho de ser un medio independiente, que deje que, que más o menos, o sea, percepciones que igual también, o sea, porque la neta es que antes era, había, pues, cualquier cantidad de medios, la cual que se imagina, así, que simplemente es garantía los puntos de las bandas para que las bandas sean sencillas. No tenía que dar igualdad. Exacto. Entonces, creo que también esa parte de, solo los medios independientes, que cada vez están haciendo un trabajo para mí. Es una parte fundamental, sí. 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 Así es. ¿Pueden algún consejo? Un saludo aquí a la parte de la escena. Yo también soy cantante, no sé, ¿ustedes qué hagan? ¿Ustedes, o sea, este... ¿Ustedes qué hagan? Chela. ¿Un remedio, eh? Sí. ¿Y tú? Sí. Sí. Ejercicio en medio de las personas. Chela al escenario. Pero por eso no. Porque después... O sea, sí que lo haces. Antes. Estás haciendo y vocalizando. Hay que vocalizar diario. Sí, exacto. Sí, exacto. Si sale 20 minutos. Ajá. Entonces, sí, por vocalización y calentamiento, van a salir bien del chino. Vamos, no te lo van a hacer poder. Porque, aparte, es un género que sí existe. Sí. Cuanto a 20 mil, ¿no? Y... Cuidado, entonces... No me nota. Y, pues... Ojalá que haya venido. Esta es la que haya venido. Y... Es el partiero de la madre ahí. Muchas gracias. Y, pues, que estén escuchando. Gracias. Gracias. Revista Sliders. Desliza tu mente.